La Mujer Moderna Las minas me esperan las ofrendas de las santas amas de casa, objetos que simbolizan sus saberes y sus prácticas diarias. Tradición y modernidad van a ir de la mano en este viaje. Yo soy el puente entre la sabiduría del hogar y la independencia laboral. Hago malabares con botones pescosidos y agendas electrónicas. Domo leones en el trabajo, escribo la lista de la compra con las letras de las sopas de mis hijos y me acuesto en una relación moderna con hombres tradicionales. Os invito a que me acompañéis en este recorrido. Sed también protagonistas de esta transmisión de saberes y conoced a las santas amas de casa en vivo y en directo.